La lectura del libro Un Amigo Especial sirvió no sólo para que los estudiantes de la escuela Evergates Elementary leyeran en español y representaran la lectura, sino además para que aprendieran una gran lección de la vida. Yo aprendí que es mejor trabajar juntos que solos, porque juntos nosotros podemos abrir una puerta para nuestro futuro. No importa la apariencia de una persona, pero lo que importa es las acciones. La historia trata de Leo, un pececito que era diferente. Los demás peces de la recife se burlaban de él por su apariencia tan luminosa que lo delataba cada vez que jugaban a las escondidas. Se pillaron, se pillaron, tus escamas friosas se delantaron. ¡Qué raro eres! Siempre le sucedía lo mismo, así que ya no quería jugar más, hasta que una noche algo inesperado ocurrió. ¡Leo, abre la puerta! ¡Te necesitamos! Pececita Emilia se había metido en una cueva, no podía ver y estaba atrapada, así que Leo fue al rescate. Mis escamas se alumbraban en el camino muy fuerte. Al salir de la cueva, Emilia abrazó a Leo y le dijo Gracias, amigo. Sin ti no podría haber salido. Yo siempre me hablaba de ti cuando brillabas y me era como más ayudado. ¡Quién iba a pensar que Leo sería un amigo tan especial! Todos los amigos aplaudieron a Leo. Tenían un amigo muy especial. Yo aprendí que a veces ser diferente nos hace más especial y debemos darle una oportunidad a todas las personas. Todos podemos ser amigos y así tener un mundo mucho mejor. Aunque somos diferentes, no importa, aún podemos ayudar a muchas personas. Ser diferentes es importante y todos tenemos que aceptarnos para vivir en un mundo mucho mejor. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.